Buenas noches, aquí estamos lunes por la noche en lo que en Canadá es un día de azueto por la celebración del día de la bandera canadiense que es muy muy joven. Su historia es curiosa, así como la historia de Canadá, pero esa es otra historia. Quiero comentarles algo muy serio. Vamos a tener la necesidad, creo que no hay opción, de comenzar a hacer videos sobre lo que significan las elecciones políticas en México. Como las que se van a llevar a cabo en junio de este año, 2015. Y la historia de los partidos políticos, la corrupción, los narcogobiernos, los partidos de izquierda que surgieron a final de la década de los ochentas y que existieron mucho antes pero en una minoría casi imperceptible. Recuerdo algunos cuando era yo, apenas entraba yo a la adolescencia. Y después aquellos otros partidos mesiánicos que se les llaman. Pero no solo eso, quiero aclarar que yo no soy politólogo, ni soy experto, ni tengo maestría en periodismo político, ni tengo un programa de radio famoso, ni tengo credenciales de nada. Simplemente soy una persona que le gusta ejercer su libertad de expresión y dar su opinión. Le duela al que le duela. Y aunque yo esté equivocado, porque ya lo he dicho, prefiero decirlo y después corregirlo, que quedarme callado. Por miedo, por inseguridad, por duda o por cualquier otra razón. Hace unos días, no es nuevo, pero empecé un debate con muchos contactos y conocidos. En el cual incluso terminé haciendo un video, que aquí está, lo pueden buscar aquí en mi lista de videos de este canal. En el cual incluso me disculpé con algunos de ellos, por haber estado criticando de tan mala manera a la izquierda mexicana. Y aclaré que lo que sucedía era más bien un estado de corrupción. Y ciertamente es eso. Un estado de corrupción generalizado. En el cual tanto derechas como centros o izquierdas están total y absolutamente involucrados. Los únicos que se salvan son individuos de todos los partidos. Aquellos que en realidad no tienen tanto poder dentro de ellos. Porque para llegar a esos puestos tan altos, de tanta influencia y tanto poder, en cada uno de estos partidos políticos en México, y como se dice en inglés, for that matter, cualquier otro partido político del mundo, se tienen que ser corruptos. Se tienen que aprender a entrar en el juego sucio, en el estira y afloja, en el juego de las concesiones políticas, etc. Y obviamente, como sabemos, México no es la excepción, y de hecho está enfermo de ello. Entonces, a través de estos días de debate y de incluso insultos a los que hemos llegado a algunos contactos, algunos amigos de toda la vida también, muy desafortunado, ni modo, así es, la amistad no dura para siempre, y cuando es real, pues entonces, los amigos meditan sobre sus errores y se disculpan. Pero esa también es otra historia. Entonces, a través de todo ello, empecé a hacer una serie de comentarios que terminé posteando en mis redes sociales. Y se los voy a leer porque tiene mucho que ver con lo que yo creo. Pero antes de leerlos, no, no es cierto. Los voy a leer y después aclaramos lo que haya que aclarar. Vamos en orden cronológico conforme los fui posteando. Esto tendrá unos cuatro días, tal vez, cuando empecé a hacerlo. Andrés Manuel López Obrador no se postula a la presidencia. Andrés Manuel López Obrador se postula. Y obviamente este es un juego de palabras en el que en realidad se diría se pústula. Sabemos lo que es eso. Es una lesión cutánea debido a una infección la cual se inflama como una ampolla la cual está totalmente rellena de pus, de infección y se esparce. La infección continúa si la pústula no se trata. Entonces, eso es lo que yo creo es Andrés Manuel López Obrador. Una pústula. Luego hice otro totalmente relacionado a este porque empezaron los ataques que dice ¡Ay sí, ay sí! Si no apoyas a AMLO eres Peñabot huevos simplemente estoy despierto y no lamo huevos ni izquierdos ni izquierdos Creo que está claro, ¿no? El hecho de que yo critique el mesianismo y la hipocresía el juego sucio casi hipnotista de AMLO no significa que yo sea un Peñabot. Siguiente y aquí es casi una redundancia de lo que acabo de decir El que esté en contra del narcogobierno el que sea enemigo mortal del PRI y el PAN no significa que en lugar de lamer el huevo derecho voy a lamer el huevo izquierdo porque de todos modos ambos alimentan la misma verga que se mete en el mismo ano lleno de caca y que al final dejará caer todos sus mecos en las jetas de todos Ya creo que están conociendo mi estilo de mencionar las cosas cuando así me place y lo dije claro creo que eso último que escribí y que les leí es como dicen también en inglés Crystal Clear Después empecé a tener una serie de discusiones que terminaron otra vez bastante de manera bastante desafortunada con un buen amigo que en realidad yo no entiendo como ha sido totalmente absorbido por el pejezombismo lo infectó una pústula obviamente y dentro de esas discusiones pues terminé yo escribiendo esto manual manual para dummies para entender el fraude del mesías mexicano introducción tres postulaciones a la candidatura presidencial ahí está la única prueba que los ciegos pejezombis deben ver que ahí está y que no les importa simplemente lo niegan se necesita estar enfermo de frustración por el poder o ser parte de un profundo complot para encarrilarse tres veces a una carrera que sabe que sabe que nunca va a ganar porque su personaje está diseñado para eso AMLO es una invención ni siquiera es real pero pues lo siento habemos algunos que estamos más despiertos que otros y lo vemos claramente además que toda una vida paseándose sin chamba por todo el país quien lo financia de donde saca los recursos cuando bloqueo reforma y entre paréntesis momento en el cual yo lo apoyaba al 100% por idiota cierro paréntesis se descubrió que los plantados eran simplemente acarreados para pagados para estar ahí simplemente haciendo tiempo y nada más AMLO sabía que con un bloqueo patito de esa naturaleza no se iba a lograr nada y bueno obviamente aquí recibí una serie de ataques incluyendo este amigo que tanto quiero en donde este comentario yo lo hice porque me pedía pruebas bueno si yo tuviera pruebas sería un gran periodista famoso por exponer a un político como este o simplemente ya me hubieran callado de alguna manera o más fácil si yo tuviera las pruebas es porque ya se hubieran expuesto por parte de algún periodista real con huevos digo real por un periodista de academia no un bloguero como yo entonces pues obviamente ese tipo de pruebas no existen y aquí yo especulo que no existen porque así está diseñado a que nunca aparezcan estas pruebas porque el narcogobierno necesita una oposición ficticia para que la ficción de la democracia la ilusión de que se puede ir a votar siga adelante y que todos esos que creen en ello sigan en ese espiral de hipnotismo de irrealidad ¿verdad? y obviamente esa es una especulación pero lo que yo escribí ahí por ejemplo lo del bloqueo de reforma yo no lo inventé hubo reporteros de múltiples estaciones de radio mexicanas que fueron a entrevistar a la gente y algunos admitieron que estaban ahí simplemente pagados y creo que les daban 200 pesos al día en aquel entonces no tengo ningún link para mostrárselos en este momento pero lo recuerdo perfectamente yo escuché en vivo esos reportajes porque solía escuchar todas las mañanas la radio mexicana a través de internet todavía en aquel año en el 2006 y aunque es una especulación creo que es de sentido común entender que si alguien se postula o se pústula tres veces a la presidencia es precisamente por lo que yo acabo de decir en lo que leí es una enfermedad es una dictadura frustrada porque si alguien como AMLO se pusiera se sentara en la silla presidencial mexicana eso es lo que haría buscaría artimañas de cualquier tipo para reelegirse una y otra vez y convertirse en un dictador como sucedió para bien o para mal con Hugo Chávez por ejemplo o con Fidel Castro y créanme que no estoy atacando estos regímenes simplemente los estoy nombrando porque es la verdad hayan sido buenos o malos para mí son buenos a un nivel global porque han entrado en el juego de bloquear y no permitir que el imperio se apodere de Latinoamérica que el nuevo orden mundial no avance hacia Latinoamérica pero obviamente en términos nacionales locales de cada país el gobierno de Hugo Chávez hizo mucho daño a una gran parte de su población eso se sabe perfectamente aunque benefició a otra Cuba bueno pues también el país está dividido yo nunca he estado en Cuba conozco algunos cubanos pero obviamente el régimen de Fidel Castro es controversial entonces tal vez si yo pudiera estar seguro y tal vez esto lo de hecho lo voy a repetir en el futuro seguramente si yo pudiera estar seguro de que AMLO le va a hacer mucho daño al país que bueno de eso si estoy seguro pero que a cambio se va a unir al bloqueo o más bien al bloque izquierdista latinoamericano para detener el avance del nuevo orden mundial para detener la creación de la unión de Norteamérica que al parecer es totalmente inevitable dentro de esta década entonces tal vez lo apoyaría y votaría con él por él entraría en el juego de las concesiones políticas y le daría mi voto a cambio de esa defensa global aunque se sacrificara la nación mexicana por un tiempo ya veremos y luego pues hice el último comentario dice otro mensaje a los pejesombis plañideros el hecho de que utilice al 100% mi libertad de expresión en contra de la política mexicana y entre paréntesis todos son por igual una mierda no significa que esté alimentando esa guerra sucia que tanto lloran por los rincones soy absolutamente libre de decir lo que se me pegue la gana sobre quien quiera es parte de los derechos universales del hombre libre aún así se trate de difamación especulación o circunstancialidad otra vez paréntesis en algunos países como Canadá la libertad de expresión es una ilusión pues al individuo se le puede acusar de difamación en la carta de derechos y libertades se establece que la libertad de expresión tiene sus límites pero afortunadamente son claroscuros de la ley que se aplican pocas veces al ser totalmente obsoletos y ambiguos yo añadiría aquí cierro paréntesis y se terminan los comentarios que he estado escribiendo sobre ello desgraciadamente hay tantas cosas que están sucediendo en el país y como dijo el el bloguero de personajes de México de su canal personajes de México Alejandro Lerner me parece se llama es una tristeza que ya estamos todos metidos en la cuestión de las elecciones cuando faltan tantos meses y cuando todavía está al rojo vivo el asunto de Ayotzinapa de Tlatlaya cuando se están descubriendo apenas lo tengo de hecho aquí en mi pared de Facebook cuando se están descubriendo decenas y decenas de narcofosas en Tamaulipas a punto tal de que ya se descubrieron más de 300 cuerpos tan solo en estos días aquí está son 331 los cuerpos localizados en fosas clandestinas en Durango fíjense en Durango es que también es Tamaulipas entonces todos estos casos tan tan desagradables que convierten a México en una pesadilla surrealista y nosotros peleándonos por pinches elecciones que además ni existen en una democracia que no existe ahí nomás para acabar el comentario entre las discusiones que empecé a tener con este amigo mío siempre nos hemos albureado es un amigo de la preparatoria tenemos 30 años de conocernos y somos muy muy buenos amigos y somos muy albureros de hecho él me enseñó a alburear en la prepa él era súper alburero y el doble sentido y los chistes ya entrados en copas y etcétera entonces pues yo le escribí nada más de puro cotorreo mucho morena mucho morena pues ahí te va la morena y se ofendió ni modo así son las cosas entonces yo me ofendí y lo mandé a la verga hasta que se le pase el virus del pejezombismo vamos a ver qué pasa no vamos a terminar aquí hay mucho de qué hablar sobre ello y ahí les dejo sé que habrá muchos izquierdistas que me van a atacar me van a empezar a trolear y a dejarme comentarios de todo tipo adelante no creo que los conteste ya estoy un poco cansado de estar contestándole a todos los troles aquellos que me contesten de manera decente sí, sí lo contestaré tal vez y obviamente pues queda claro una vez más se los repito que lo que yo peleo es la corrupción endémica que sufre el planeta entero piensen en ello no 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 no